Ay, mierda. Ya te cagamos con todo este tiempo. Ya está grabando. Vamos a ver. Ya está grabando. Habla malita sea. Ah, está grabando. Habla malita sea. Qué hijo de puta. Ay. Ay, pendejo. Ay, qué sé todo lo que dije. Oye, carnal. ¿No te vas así? ¿Por qué sé todo lo que dije? Pero, ¿es una moto? No, es una moto. Es un carro. Ven. Ah, es una ropa. Es el que da chido, guang. No sea grosera. Ay. Hola. Soy sola totalmente pa' la acción. Dame esta gorra. Ah, mierda. Ay, mamá huevo. ¿Qué dijiste? A ver, voy a partir su madre. Cuenta, ya valimos madre. Oye, tú, morra. ¿Cuánto cuestan estos? A ver. Ajá. Ese. Ese fútate a la fiesta a todos. El que me sentí a mi tía. Este dice. Tica. ¿Qué? No manches. Mira que encontré. A más de ellos. Otele. Ese mamón. Ese. Eh. Cabrona. Y que? Yo se acabando Y que dice Biche de pide mamona Que es un asignato Parece un mono Que cabrones A la manajita sea Que? Dejame puto al revente Pinche rata Suéltame Termino adiós pudi adiós hombre de lobo que te temprano chuki el muñeco diabólico para taparse de un lobo feroz mira mira la chichi tu fuiste a matar este lobo habla de un maldito sea esto mira quien me mató este chuki mira al lobo mister tú matas mi lobo que me aparece uuuh matalo, matalo uuuh matalo, matalo 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 matalo